Estamos midiendo la caja Piteri, la 2x12, para ver la diferencia que tiene con nuestra 2x12 en cuanto a la parte espectral. Tenemos un micrófono en la edición, vamos a una caja directa, Shure, de la caja directa Podemos usar como analizador de espectro, un módulo externo o la misma placa Lexicon y el barrido lo podemos generar con la máquina o con un generador de funciones sintetizado que tiene puesta en modo SWEP y hace un barrido de 20-20. Cualquiera son varias, hicimos todas como para verificar resultados y grabamos el resultado o lo hicimos en tiempo real. Y ahora vamos a ver las diferencias. Música 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 Vemos el análisis de la frecuencia de la transferencia de las dos cajas en lo que fue grabado. Aquí estamos haciendo la comparación de las dos cajas, con un trazador cargo la caja que estábamos analizando y hago el mismo traseo de la nueva caja. Se ve claramente que... Que la caja Archie tiene más sub-lows que la otra caja tiene más lows, que están en aproximadamente 150 Hz. Luego el rendimiento se iguala, tiene la caja Archie un pico, no, la caja Adil, llamémoslo así, un pico más o menos en 600 Hz. Y después hasta el K, una bajada muy muy grande, que vuelve a recuperar recién al final. Mientras tanto la caja Archie tiene un pequeño pico en un K justo, y después se mantiene casi constante en menos 3 dB, hasta subir en los 10 K. Más o menos. Vemos que en el caso de la senoidal, estamos en el mismo caso, la anterior era ruido blanco. Tenemos una bajada, o sea, los lows corridos, y una meseta en los menos 3 de la caja Archie contra una caída de la otra caja. Gracias. 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 Gracias.